Lo adelantamos, tenemos que seguir hablando de este tema, amigo televidente, que mejor que contar con la compañía de una experta. Nos acompaña la doctora Johanna Samayoy, es infectóloga. Le damos la bienvenida, doctora, a T13 Noticias. Gracias por atender este llamado. Para nosotros es muy importante tenerla con nosotros para poder despejar ciertas dudas. Sabemos que no es una enfermedad nueva, a pesar de que es el primer caso que se confirma en suelo guatemalteco. Y sabemos también que no es una enfermedad mortal. ¿Qué más nos podría usted ampliar en torno a ese tema? Bienvenida nuevamente. Buenas noches, muchas gracias. Sí, es una enfermedad que ya nos ha acompañado por mucho tiempo. Se había encontrado brotes aislados en África, en el Congo. Y pues ahora ha habido presencia de este virus en otros países ya de Europa y América. Pues ya con nosotros no está actualmente, ¿verdad? Es una enfermedad que está dentro de las que catalogamos como enfermedades olvidadas y que dejamos como un poco a un lado. ¿Cuáles podrían ser las formas de contagio, doctora? Porque se hablaba inicialmente que sería propiamente por contagio sexual. Sin embargo, sabemos que eso no es cierto. ¿Nos podría usted ampliar esa información, doctora? Sí, perfecto. El contacto es de piel con piel, ¿verdad? Es un contacto cercano. Puede ser a través de saliva, con los besos, puede ser a través de los abrazos, el contacto directo con fomites, como puede ser las sábanas de un paciente que esté infectado, la ropa del paciente, los utensilios que utilice para alimentarse, los implementos de uso personal o de higiene personal, ¿verdad? Pero básicamente es contacto, abrazos, estar muy cerca. Es un contacto cercano, no necesariamente exclusivamente sexual. Es un contacto cercano con un paciente que tiene lesiones. Las lesiones, pues, son altamente infectivas en cualquiera de las fases que las podamos ver, ya sea vesícula, pústula o costra. Doctora, ¿cuáles son esos primeros síntomas que podríamos mostrar para pensar que, de hecho, ya nos contagiamos con la viruela del mono? Bueno, es importante que la población no se alarme. Es importante vigilar. Siempre hay un cuadro prodrómico como con cualquier infección viral. Fiebre, malestar general, dolor de cuerpo, dolores musculares, cansancio. Y, generalmente, después de uno a tres días o de dos a tres días, después de que se instaura la fiebre, empiezan a aparecer estas lesiones que generalmente son, al inicio, como pequeñas lesiones rojizas, van evolucionando hacia lesiones vesiculares o pústulosas y, posteriormente, a costra. Entonces, ya cuando nosotros, el paciente o las personas miren que tienen lesiones a nivel de piel, que pueden ser aisladas, no necesariamente van a ser en una gran cantidad, deben de acudir a que sea, a ser evaluados a las diferentes áreas de salud para que se verifique si es cuadro, es compatible con viruela, ¿verdad? O sea, pueden haber manifestaciones también como que se inflame en ganglios, puede haber cuadros a nivel de garganta, pero básicamente es ese cuadro como gripal que podemos tener antes y lo que lo va a caracterizar son las lesiones en piel, una vez que ya se haya instaurado el cuadro de fiebre. Doctora, a la hora de, por ejemplo, ya estar contagiados, ¿cuáles podrían ser esas recomendaciones? ¿Cuál podría ser el tratamiento para poder iniciar justamente a mermar esta viruela del mono cuando uno ya ha sido contagiado? Pues lo primero es consultar a las áreas de salud, ya que sea documentado, debe de, si está estable y la mayoría de los casos son ambulatorios, debe aislarse en casa, tratamiento sintomático, medicamentos para el dolor, medicamentos para controlar la fiebre, antihistamínicos, porque las lesiones pueden ser bastante pruriginosas, el aislamiento del paciente es esencial, el uso de mascarilla por parte del paciente, el separar los utensilios de alimentación y de uso personal, asimismo las sábanas o la ropa pues perfectamente se deben de lavar con agua caliente, las áreas, las superficies pues deben de estar desinfectadas y el paciente debe cumplir con el aislamiento hasta que ya no haya ninguna lesión. En piel, esta parte es muy importante, las lesiones son altamente infecciosas por contacto directo, repito, desde cualquiera de las fases, inclusive en costra, entonces el paciente puede levantarse el aislamiento cuando ya no tiene ninguna lesión y ya tiene piel nueva en donde estuviesen todas las lesiones. Es importante, doctora, porque usted habla entonces que el aislamiento dependería entonces de cada persona, no es que sea un tiempo estipulado. No, no, va a depender de la evolución, realmente el aislamiento se levanta cuando ya el paciente no tiene ninguna lesión, ¿verdad? Porque como le repito, en cualquiera de las fases son contagiosas con contacto directo, ¿verdad? No, aquí lo que marca es el que ya no haya ninguna lesión, entonces la fase es vesícula, pústula, costra y luego de que la costra cae se regenera la piel y entonces ya en ese punto donde no hay ninguna lesión, ninguna costra, el paciente pues ya en ese punto se puede valorar levantar el aislamiento, entonces esto va a depender, puede ser de dos a cuatro semanas, depende del cuadro del paciente. Hasta un mes entonces de aislamiento. Una pregunta que nos han hecho también a través de las redes sociales de T13 Noticias, doctora, tiene que ver con las vacunas, ¿existe alguna vacuna para prevenir la viruela del mono o A1? Sí, existe vacuna, ya la están aplicando en algunos países, pero es esta situación, tenemos que, dependemos de las producciones de vacuna, ¿verdad? Pero sí existe vacuna y tenemos que ver cómo va a ir la producción y cómo va a ser el abastecimiento a nivel de país, pero aquí lo importante es la prevención, ¿verdad? Que estemos atentos, que mantengamos las medidas de distanciamiento, que si tenemos síntomas, que si tenemos alguna lesión, acudamos a las áreas de salud para que se pueda establecer el diagnóstico certero. En este momento el Laboratorio Nacional es el único que está procesando este tipo de muestras, por eso es muy importante que acudan a los servicios de salud que ya tienen flujos establecidos para el envío de las muestras. Le agradecemos mucho este contacto, doctora, si pudiéramos ya para finalizar, ya nos brindaba usted algunas recomendaciones, siempre esas recomendaciones para nuestros televidentes, para la población, ya hablaba usted, por ejemplo, de no entrar en pánico y por supuesto la prevención y la importancia que esto tiene. Exactamente, mascarilla, lavado de manos y vigilancia y no tocar las lesiones si en algún momento llegamos a tener contacto con algún paciente. Le agradecemos mucho a la doctora Johanna Samayoa y es infectóloga y nos ha abordado este tema justamente de la viruela del mono, es muy importante y recuerde que usted también nos puede seguir enviando sus dudas que tenga acerca de este tema a través de las redes sociales de T13 Noticias. Gracias. Gracias. Gracias.